¡Bravo, bravo, bravo! ¡Volta! ¡Voltalo! ¡Volta! ¡Volta! ¡Baneli! ¡Gracias! 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 ¡Segundo palo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gan podamos! ¡Gracias! 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 ...difícil, bueno, se nos abrió, ni bien arrancó el partido, se nos abrió el resultado. Bueno, después tratamos de manejar el partido y bueno, ellos tuvieron una y la mandaron a guardar y es así, terminó el empate. El medio para arriba, la verdad, Freddy la aguantó, hizo un partidazo, Kuni también. Después la defensa estuvo sólida y bueno, no tuvimos, la verdad que tuvieron una situación y nos empataron, pero estuvimos bien en todas las líneas. Se está trabajando, tratando de concientizar a la gente para que entrene, se arma un buen grupo, que es lo más importante. Después se puede ganar, se puede perder, pero no se gana si no hay un grupo. Primero se arma el grupo, que está muy bien, que lo estamos trabajando, y después, bueno, ser sólido, compañero, y eso te va dando los resultados. Bueno, Gonza, uno de los goles más lindos que te tocó hacer. Sí, la verdad, hacer un gol en un superclásico, la verdad que es muy lindo, así que es mi primer gol en primera en un superclásico. Así que bueno, lamentablemente no se puede ganar, pero bueno, sacamos un empate que bueno, dentro de todo más o menos nos sirve un poquito. La verdad que tiene un buen planteo, el club de Cera hizo un buen partido, se plantó bien, pero bueno, nosotros intentamos jugar, por ahí en el primer tiempo no nos salieron las cosas. En el segundo, un poco mejor salimos, pero bueno, sacamos un empate que bueno, dentro de todo nos conforma un poco. Así que, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!